Hexatlón México, ¿Qué pasará con Daniel Corral tras su aparatosa lesión? Daniel Corral tuvo un tropezado retorno a Hexatlón México, el deportista se lesionó el hombro en el estreno de la campaña. Hexatlón México, ¿Qué pasará con Daniel Corral tras su aparatosa lesión? La aparatosa lesión de Daniel Corral en Hexatlón México. Daniel Corral regresó y se lesionó en Hexatlón México. Los complicados circuitos que presentó Hexatlón México en la nueva temporada ya cobraron su primera víctima. Daniel Corral, el atleta rojo más esperado, sufrió una lesión importante en su hombro derecho que quizá causará su salida definitiva. El deportista fue parte de la primera entrega del concurso donde logró avanzar hasta la etapa de mayor riesgo, una donde si bien no ganó, al final sí consiguió el título de leyenda que ahora lo vuelve un elemento esencial y muy solicitado en la aventura. Daniel Corral es un componente estratégico, ágil, rápido y analítico. Sin embargo, la nueva pista de Hexatlón México fue más complicada de lo que todos esperaban ya que los obstáculos retrasaron el avance de unos y en su caso, al cruzar, estos ocasionaron su lesión. Daniel Corral regresó a Hexatlón México créditos. ¿Qué le pasó a Daniel Corral en Hexatlón México? Fue al disputar el territorio del Día Letí en la carrera que contendió contra Andrés Fierro, que el Olímpico Mexicano hizo su segunda pasada con la cual intentó cerrar el juego que al ganar concedería la estancia en la Villa 360 a la Escuadra Roja. Todo iba bien al inicio y Daniel Corral comenzaba a adaptarse a las pistas de Hexatlón México, no obstante, tras lanzarse a la alberca. Al parecer un descuido generó un fuerte impacto con uno de los aros que terminó por lesionar su hombro. Problemas para Daniel Daniel está lastimado Daniel está lesionado Se detiene la competencia Está lesionado del hombro derecho, señaló Antonio Rosique, la máxima autoridad de Hexatlón México. Daniel Corral saldrá de Hexatlón México Tras pausar la carrera, Daniel Corral asistió con el equipo médico del show que al valorar la situación decidió no dejar que el atleta regresara. En su lugar entró Pato Araujo, pues el grupo de especialistas indicó que el gimnasta no estaba en condiciones de volver. Hasta ahora se desconoce cuál es el estado del deportista. Ya que los spoilers no han filtrado información acerca de bajas o salidas, es muy probable que el finalista rojo continúe en la competencia donde posiblemente está en recuperación. Lesión de Daniel Corral en Hexatlón México Créditos Recuerda seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre cómo avanza la situación de Daniel Corral en Hexatlón México, el integrante escarlata que sufrió una lesión en su hombro.